El Ayuntamiento de Villarino de los Aires retoma la actividad dirigida a facilitar la visita de aficionados al senderismo y apasionados de la naturaleza. Para ello, ha habilitado uno de sus caminos del agua más representativos y espectaculares de cuantos ofrece el Parque Natural a Ríos del Duoro. Durante la época de lluvias, localidades como Villarino desprenden una magia especial envuelta en sus ríos Tormes y Duoro, además de arroyos, riberas y regatos que discurren llenos de vida desde finales del invierno y hasta bien entrada la primavera. Al conocido paraje de ambas aguas, con sus molinos y acequias 300 metros antes de que el Tormes entregue su cristalina sangre al Padre Duoro, el Ayuntamiento de Villarino suma ahora la ruta del Desgalgadero, recorrido circular de unos 6 kilómetros a pie y que transita los parajes de los Corrales de Guasalbas, el Desgalgadero, el Pozo de Villarino, el Cañón del Encuentro, Vendemoro y las Cuevas de Vendemoro. También puede realizarse en su totalidad a pie partiendo desde el municipio, lo que el recorrido sería de unos 12 kilómetros en su totalidad. El tramo a pie comienza en los Corrales de Guasalbas, zona que dispone de espacio para el aparcamiento. El camino discurre en descenso hasta dar vistas al paraje del Desgalgadero, lugar en el que se puede apreciar como el agua de la ribera se precipita por entre un lastrón de más de 70 metros de altura en busca nuevamente de su cauce. Unos metros más abajo, el Ayuntamiento ha habilitado un paso de madera para continuar el curso de la ribera por su lado derecho aguas abajo. En este punto se pueden observar los restos del molino harinero cuyas piedras eran movidas por la fuerza del agua. A partir de este lugar de acceso fácil comienza el tramo de mayor dificultad de la ruta por la estrechez del sendero y la inclinación del terreno, aunque observar los bellos rincones que esconde hace que haya merecido la pena realizar su descenso. En este tramo hasta la llegada al paraje de Bendemoro, junto al río Tormes, se pueden observar varios cachones y el pozo de Villarino, conformado por una secuencia de cascadas de más de 50 metros y cuya imagen resulta del todo espectacular en momentos de grandes avenidas, pues la fuerza del agua llega a formar una única cascada haciendo de este lugar algo único. Ya en Bendemoro merece especial interés atravesar su arenal, situado aguas arriba en el curso del río, para llegar al Cañón del Encuentro, tramo del Tormes encajonado entre dos fallones de más de 30 metros de altura y donde se puede observar en contraste las plantaciones de olivos sobrebancales en el lado zamorano de Fermoselle y la naturaleza más agreste en la parte salmantina de Villarino. Pero antes de pisar en este punto, la arena acumulada por el Tormes durante milenios hasta la construcción hace 45 años de la presa de Almendra, se pueden observar las ruinas de la Casa del Molinero, construcción tradicional que deja entrever muy claramente la forma de vida de nuestros antepasados hasta hace poco más de medio siglo en Las Arribas. Regresando sobre nuestros pasos, accedemos a un nuevo pequeño puente de madera sobre la ribera para acceder al Molino de Bendemoro, un día fábrica de la luz. Unos metros más arriba se encuentra la acequia que abastecía de agua al generador encargado de producir electricidad, un sistema que durante décadas permitió a los vecinos de Villarino tener luz en sus calles. Por debajo de su dique de piedras, ya roto, se aprecia el Tormes lleno de vida con aguas tomadas por la velocidad que alcanza y los obstáculos que encuentra en su descenso camino de ambas aguas, además de su baja temperatura, pues la mayor parte del caudal procede de las profundidades de la presa de Almendra. En este punto, el Tormes desprende la sensación de ser la cabecera de un río en la montaña. Y para los que buscan emociones fuertes, el senderismo extremo, continuando el sendero que discurre aguas abajo, se llega a la desembocadura del regato de Fuente los Frailes, un pequeño pero mágico cachón de aguas limpias y que marca el acceso a unas pequeñas cuevas situadas junto al cauce de este arroyo. Su acceso se realiza por la parte derecha pegada al cauce, unos 70 metros de vertiginosa subida y cuyo acceso lo facilita una cuerda de apoyo, principalmente en la bajada. En este punto, se encuentran varias cavidades sobre la roca a modo de pequeñas cuevas, una de ellas con más de 12 metros de profundidad y que demuestra lo caprichosa que en ocasiones resulta la naturaleza, dando origen a verdaderas maravillas las cuales el hombre jamás podrá crear, debiéndose conformar aquí con el papel de un mero espectador de la creación. El regreso desde el paraje de Vendemoro se realiza por el sendero que comienza en las proximidades del molino, siempre en ascenso y sin desvío alguno. A su fin, este enlaza con un camino habilitado para vehículos y que nos conduce hasta la bifurcación del acceso a la zona de aparcamiento de los corrales de Guasalbas o en su defecto hasta el casco urbano de Villarino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!